Vamos a abrir Oseas capítulo 11 y vamos a leer los primeros versos Ya lo tienen lean esto esto es amor puro este es amor del bueno Esto es amor del perfecto esto es amor del sublime dice así Cuando Israel era muchacho yo lo amé Y de Egipto llamé a mi hijo ¿Quién está hablando? Jehová ¿Quién está escribiendo lo que Jehová está hablando? Oseas ¿Quién es Oseas? el primer profeta menor el último profeta Que le va a llamar a Israel va a llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios Antes de que los asirios se los lleven prisioneros Pero que dice cuanto más yo los llamaba tanto más se alejaban de mí A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios, olores, inciensos Y yo con todo eso a pesar de ese rechazo dice el Señor Enseñaba a andar al mismo Efraín Efraín es el mismo nombre de Israel pero aquí lo usa el Señor Para recordar al más pequeño Enseñaba a andar a Efraín y dice tomándole de los brazos Y no conoció que yo le cuidaba ¿Ustedes han visto una madre cuando el bebé recién empieza a dar sus primeros pasos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas fiestas hacemos? ¿Han visto una madre que está cuidando de su bebé? ¿Cómo va de la manito y enseñándole de a poquito para que el bebé camine? Ya y de repente cuando el bebé se tropieza y hace ese puchero ¿Han visto cómo pone la carita así? Empieza a llorar Y la mamá viene y lo agarra Y entonces ¿qué le hace? ¿Qué le hace? Ojitos, ojitos, ojitos Y el bebé hace así Ojitos para distraer del golpe que se dio Imagínense a Jehová amándonos Jehová llevando al pueblo La hermana hablaba hoy acerca de salir de Egipto Correcto De Egipto saqué a mi hijo Yo le enseñé a andar Estuve protegiéndolos una y otra vez Dice el Señor Lo amé, amé a Efraín Le enseñé a andar Eso es amor Amor del puro, amor del bueno Ahora miren El verso 3 dice Verso 4 dice Con cuerdas humanas los atraje Con cuerdas de amor Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz Y puse delante de ellos ¿Qué dice? La comida Con cuerdas humanas Con cuerdas de amor Miren hay cuerdas y cuerdas Hay cuerdas que duelen Hay cuerdas que duelen Papá tenía una cuerda que dolía Le llamábamos el rebenque trenzado de cuero de vaca Un trenzado de cuero de vaca Son cuerdas de cuero Que se trenzan y hacen un chicote Ustedes han visto ese chicote que se le pone Con el que se golpea el caballo ¿Han visto? Pum le das al caballo Y el caballo Sale ¿no? Perfecto Ese tenía papá Y cuando papá castigaba a los tres varones Porque éramos tres varones en casa Mi hermana mayor Evis La mamá de esta linda niña Ya Era más mayor Después vinimos como en escalerita Tres hermanitos Tres Y papá tenía una ley La ley del viejo era así Cuando llueve Todos se mojan ¿Y saben lo que significa eso? Un hermanito Que hiciera una travesura ¿A quién le caían? A los tres Esa era la ley del viejo Y ligábamos Uno hacía travesura Y nos ¿Y saben cómo hacía papá con esas cuerdas? Esas cuerdas eran de amor ¿Sabe lo que hacía el viejo? El viejo nos sacaba Quítense la ropa a todos Y con latitos los tres Desnuditos los tres Ya cada uno tenía su forma De recibir Los azotes Nos pegaba a los tres ¿Ustedes saben lo que significa Una cebra infantil? Los tres Con ese chico Con esas cuerdas Que no eran de amor ¿Por qué? Porque el viejo Era un borracho Un alcohólico El viejo era un mujeriego El viejo vivía para sí Desaparecía y volvía No tenía conversación Nunca tuvo diálogo con nosotros Ese era el viejo mío Y entonces toda su ira Todos sus fracasos Todas sus frustraciones ¿Con quién se las sacaba? Con sus pobres hijos Yo nunca pude ver Ah me está castigando Porque me ama No me está reventando Porque el tipo tiene bronca Consigo mismo Y Juan nos daba Y Juan Mi hermanito Abel Trataba de saltar ¡Ay! El otro gritaba Y ya ¿Saben lo que hacía yo? El otro Homero Yo me ponía delante de él ¿Y sabes lo que hacía? Lo desafiaba Y me ponía duro Y tenía una bronca Aquí me Trataba de soportar ¿Tú crees que no dolía? ¡Ay! Que dolía Pero a veces Alguna vez Alguno de ustedes reaccionó así Cuando el castigo Fue injusto ¿Sabes cómo trata Dios A sus hijos? ¿Con cuerdas? De amor Después de todo Mi pobre viejita En un costado Nos miraba Miraba sufría Cómo nos estaba reventando Con ese látigo Y esa pobre mujer Llorando Llorando ¿Sabe lo que pasaba? ¿Sabe lo que significaba El bálsamo? Cuando mamita Agarraba la cremita Y nos pasaba Por esas rayas Que nos quedaban Cuando con lágrimas Mi pobre viejita Decía ¡Ay! Ese era el amor ¿Sabes dónde aprendí El amor de Dios? Con mamá Mamá Doña Clara Luz Elena De cariño le decíamos Clara Luz Eléctrica Mamá Doña Clara Luz Elena Ella pasaba La cremita ¿Para qué? Para aliviarnos El viejo Después de golpearnos Agarraba la manguera De agua fría O era fría el agua Y encima Después de toda la tunda Que nos dio Como si fuésemos plantas Nos regaba Y para terminar Sacaba un sol Después de que se sacó Todas las ganas De reventarnos Sacaba de su billetera Un sol peruano Y nos daba Ya tomen su sol Su sol ¿Qué compras con un sol? Ni una luna En cambio Jehová Jehová los llamó Los llamó Y dice que con cuerdas Humanas los atraje Con cuerdas de amor ¿A qué se está refiriendo? A Jesús Está hablándonos de Jesús Nos envió a Cristo ¿Para qué? Para mostrarnos su amor De tal manera Amó Dios al mundo Dios muestra Dios encarece su amor En que siendo aún pecadores Cristo murió Por nosotros ¿Quién recibió el azote? Jesús Él lo recibió Por eso dice Está refiriéndose a Cristo Esto es tipología Esto es simbolismo Dice lo que Abajo dice Como los que alzan Del yugo De sobre su cerviz ¿Qué dice Cristo? Llevad mi yugo Sobre vosotros Porque mi yugo Es fácil Y ligera es Mi carga Dime ¿Cómo poder Dejar de amar A un Dios tan bueno? Víjense lo que dice El verso 5 No volverá tierra de Egipto Sino que el asirio mismo Será su rey Porque no se quisieron Convertir Dios está llamando Con amor Llamando con amor Llamando con amor Y mientras más los llama Más se alejan No se quieren convertir Esto nos da la idea De que la conversión Es una decisión Cuando tú entiendes El amor de Dios Cuando tú captas El amor de Dios Tú vas a tomar Una decisión Pero no quisieron Convertirse Están tan duros Está tan duro Su corazón Que no quisieron Convertirse ¿Qué pasaba en Israel? Les voy a decir Lo que pasaba en Israel Esto es lo que pasaba Israel había llegado A abandonar a Dios De tal manera Que adoraban a Dios A dos dioses Baal y Astoret Ambos tenían un vínculo Una relación importante Con el sexo Ok Por lo tanto Esta época Es la época Más sexual Del pueblo de Israel La época Donde adulterar Era el pan De cada día Donde fornicar Era el pan De cada día El sexo Lo tenían Como punto Número uno Primer tentación Primer placer Allí sí Eso sí Toda la tecnología De punta Para disfrutar Del sexo Todo Todas las empresas Transnacionales Unidas ¿Para qué? Para levantar al sexo 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 El culto Al sexo Ahí tenían sacerdotisas Que su adoración Consistía En prostituirse Acostarse con Gili, Mili, Titiri, Mundi Y adorar de esa manera A sus dioses Sexo 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 Si ellos hubiesen tenido El acceso Que hoy Tenemos los seres humanos Al click Lo hubiesen hecho ¿Se parece un poquito A nuestra zona? Mírame, Barón Look at me Do you see me? Tú y yo no somos de palo Tú y yo no somos de palo Mujeres Ustedes tampoco En este momento La sociedad Nuestra Nuestra sociedad Pipovieski Es un filósofo Que ha descripto Perfectamente La sociedad ¿Sabes cuál es la palabrita Que él Que él Ha usado Para describir Nuestra sociedad Hoy? ¿Sabes cuál es? La palabra es Pruébalo todo 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 Sin Temor Al máximo Al máximo Pruébalo Sexo Mucho Sexo Sexo en todo En todo Hoy Nuestros niños Nuestras niñas Nuestras mujercitas Nuestros muchachitos Hoy Nuestros jóvenes Nuestros matrimonios De la iglesia Nuestros pastores Nuestros líderes Hoy A la distancia De un clic Tienen acceso ¿A qué? A todo Todo Consúmelo Me han dicho Que Tampa Donde estoy pastoreando Yo Es una zona Donde Todo lo que es Pornografía homosexual Se produce En calidad total Yo te estoy hablando En serio El último llamado De Dios Lo hace A través De un profeta Y la sociedad Ha abandonado A Dios Si tú lees Romanos Capítulo 1 Capítulo 2 Para que te des cuenta Cómo Prácticamente La dureza del corazón Los ha alejado De Dios Y hoy Todo es imagen Todo es imagen Todo en exceso 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 Al tope Al máximo Exceso Y Lipovieski Dice que después De las torres gemelas Después de las torres gemelas Esta tendencia El exceso Al tope A disfrutarlo Todo al tope Es una tendencia Mucho más grande ¿Por qué? Porque la sociedad Cree que en cualquier momento Se le puede venir un avión Se le cae la torre Y se le acaba el placer Entonces hay que disfrutarlo A toda costa Hoy Hoy A la distancia De cualquier artefacto Nuestros niños Nuestras niñas Nuestros esposos Nuestras esposas Miren Si los pastores Tuviésemos que contar Todo lo que nuestros oídos Escuchan Los problemas dentro del hogar Están dentro del marco Y esto le daría en cierto modo Le daría en cierto modo Al gran padre Del psicoanálisis Freud La razón De que el mal Dentro de la sociedad Está marcado justamente Por esa Compulsión sexual Que nos va a terminar Matando A todos Y ese era el problema De este pueblo ¿Qué hizo Dios? Llamar ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo vencemos esto Dios? Con cuerdas de amor Llamó a su pueblo Todo el adulterio A su pueblo Y entonces dice El verso 7 Dice Entre tanto Mi pueblo Está adherido A la rebelión Contra mí Aunque me llaman El altísimo Me llaman El altísimo Ninguno Absolutamente Me quiere Enaltecer Hoy cantábamos Mi Cristo Te adoro Te adoro Nadie es como tú ¿Se acuerdan? Que no sea de la boca para afuera Pueblo Piz Me embarré como el cerdo Durante todos los días Hoy son adicciones Son problemas Hoy La mayoría de los Los psicólogos Tienen trabajo Y los psiquiatras más Con las adicciones Hoy Más que nunca El Señor está pidiendo Pureza y santidad A un pueblo ¿Cómo la vamos a conseguir? No se puede Solamente se puede Cuando entendamos Cuanto nos ama O cuanto me ama Cuando tú cantas O cuanto me ama Jesús Después cantas Oh cuánto amo A Cristo Pero que pasa Que pasa Nos vence Y miren lo que sucede Ahora Miren lo que sucede Dice Me llaman altísimo Y ninguno Absolutamente Me quiere enaltecer Y el verso 8 Describe El profundo amor De Dios Si quieres saber Cuanto te ama Dios Ve sus preguntas Mira las preguntas Que se hace Dios Jehová ¿Cómo podría Abandonarte? Oh Efraín ¿Cómo te voy a Abandonar Mi muchacho? Si te quiero Te amo ¿Cómo debes De abandonarte? Te entregaré Yo Israel ¿Cómo podré Yo hacerte Como Adma O ponerte Como Aceboín Las ciudades Circunvecinas De Sodom y Gomorra Que se quemaron Mi corazón Mira lo que dice Mi corazón Se conmueve Dentro de mí Se conmueve ¿De qué? De amor Tú eres Mi creación Te creé Te puse Mi imagen Mi semejanza Y las Destruido Dice Y más todavía Mi corazón Se conmueve Dentro de mí Se inflama Toda Mi compasión Nos ama Nos ama Y Y que ve Nos ve perdidos Ustedes Dicen Pastor Pero usted Está trayendo La historia De allá Para acá Bueno De acá Para allá También Porque miren Esta historia Es terrible Es terrible A tal punto Llegó la desesperación De Jehová Y esto me sorprende Y con esto Yo voy a Hacer la segunda Parte Y voy a cerrar Esto es lo que Me sorprende A tal punto Llegó la desesperación De Jehová Por su pueblo Que le cantaba Que le alababa Pero que ahora Estaba totalmente Perdido Y tenían como corona El lujo Y el sexo Tanto en el adulterio Lean todos Todos los capítulos Tanto en el adulterio Que Jehová Parece que Jehová Afloja Y va en contra De sus propias leyes Para tratar De mostrarle Al pueblo Cómo está Su condición Y cuánto Él lo ama Y cómo Quisiera salvarlos Pero no se dejan ¿Saben lo que hace El Señor? Llama a un profeta A Oseas Lo llama Y le dice Ven Oseas Sí Señor Miren Ve Y busco Una prostituta Y cásate Con ella ¿Qué? Hey Momentito Señor Momentito Señor Los historiadores Dicen que Oseas Era un hombre Respetado Era un gran orador Un hombre santo Un hombre de Dios Algunos mencionan Que era panadero Que tenía su panadería Y que tenía Por lo menos Era un empresario Era un hombre de bien Por lo menos Dentro de los pocos Justos que habían Quienes estaban allí Oseas Ahora Cómo le va a pedir Jehová Cuando Él dice No adulterarás Y no fornicarás Cómo le va a pedir A Oseas Que se busque Una mujer De la calle Cómo Oseas le dice Señor No entiendo Ve y busca Ve y busca Pero Señor Yo no sé Cómo Cómo se hace Tú sabes Cómo se hace Hoy es muy fácil Miren Yo hasta los 19 años No fui adventista Algunos de ustedes Han nacido en la fe Tienen 3, 4, 5 generaciones Pero yo no Yo me convertí A los 22 A los 20 años de edad Aproximadamente Y el resto fue mundo Yo estuve en el ejército peruano Me gradué como subteniente De la gloriosa arma de infantería Reina de las batallas Ganadora de un límite Combates Salazar Quispo Homero Antonio Ra, ra, ra Entonces yo sé Lo que es el mundo Yo sé lo que es vivir Yo sé lo que es beber Lo que es fumar Y yo sé lo que son las mujeres Tú vas a decir Pastor Pero usted sabe Sí Y tú sabes Cómo es este asunto De los De las Digo o no Digo la palabra Pastor De cómo ir a un Burdel Y cómo Sí Que y usted Sí Lo que es mí Feíto Pero un santo Un santo como él Cómo lo iba a hacer Se imaginan ustedes El trabajo que le habrá costado Cómo consigo yo Las mujeres esas Están dónde En la zona roja Son todas Son sacerdotisas De Baal Y de Astoret Son todas prostitutas Están allá Tienes que ir A la zona de allá Imagínense ustedes A un santo Que no sabe Ni cómo caminar En esos ambientes No sabe ni cómo Ni qué pedir En esos ambientes Fíjense Y entonces ¿Qué hace? Va o seas Imagínense ¿Cómo le dirían En inglés Ustedes? Va Todo lo asusta Zona roja Escuchan Va, va, va Música Colores Todo Zona roja Música Estridente Mujeres que van Por todo lado Vestidas como quieren ¿Cómo hace para sacar? Y entra Imagino yo A ese night club O ese lugar Y va directamente A la barra Va a la barra Y allí en la barra Está asustado Y viene el canchero Del bar ¿Cómo le llaman? Bartén Exactamente Ese ¿Ya? Y viene Y dice Te lo voy a decir A los argentinos Que ese flaco ¿Eh? Que tu primera vez ¿Qué ¿Qué vas a tomar? Y el tipo No puede No sabe cómo hacer ¿Y qué le va a pedir? ¿Tiene agua? Un vasito de agua Por favor Vasito de agua Tú no tomas agua En sus lugares Vasito de agua Y de repente Ella ya lo vio Ella ya lo vio Ya se da cuenta De que es un inocentón El tipo está Más perdido Que sabe una neblina Perdido Y entonces ella viene ¿Sabes cómo viene? Son así Va a venir Va a coquetear Se va a acercar Y va a empezar a decir ¿Qué hace che? ¿Eh? Primero Es tu primera vez Por aquí Y o sea Va a temblar Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Sí es la primera vez ¡Ay! Pobichito cocodrilo Porque ellas son cancheras Como dicen los argentinos Son cancheras Las saben hacer todas ¿Verdad? Y va a empezar Así es tu primera vez ¿Y cómo? ¿Y cómo te llamas che? Ella O sea ¿Y usted? Y ella le va a decir Ah Yo me llamo Gomer Gomer Y él dice Ah Como las gomitas de mascar Sí Y ella va a decir Sí Como las gomitas de mascar Ella tiene su presa Él no lo sabe Conversaron Pero ven conmigo Siéntate en la mesa Vamos a conversar Y empieza Y él empieza a conversar con ella Y ella empieza a hacer preguntas ¿Y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Yo vivo del otro lado Ah Sí El santulón Y dime una cosa ¿Y en qué trabajas? Yo soy empresario Tengo 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 tres panaderías Ah Sí Y ahora Gomer empieza a qué Alucinar Ah Empresario En argentino sería ¿A qué hay? Quita En paraguayo sería Aquí hay pirapiré En paraguayo Imagínense ustedes Ese momento Y ahora empieza el interés Ella lo va a conquistar Él dice que salió a conquistarla Ella lo va a conquistar Porque son rápidas Así Y de repente Viene una segunda vez Una tercera vez Se van encontrando Y Oseas le cuenta Le habla Le abre su corazón Y ella también Ella ya sabe Ella ahora está soñando Con ser la señora Del empresario Imagínense ustedes El día que Oseas Se lleva a la muchacha A su casa A su familia Hay películas por ahí Que parecen eso ¿No? ¿Han visto? ¿Ya? ¿Y esta? ¿Cómo está vestida? Se pone la ropa hasta acá ¿Correcto? Yo no sé para qué se la pone Y tiene que estar todo el tiempo así No te la pongas ¿Correcto? Pero como es una zona de sexo Como hay que llamar la atención ¿Qué va a hacer ahora? Ahora sí Ahora va Acompañando al Señor Cada vez va Mejorando su forma de vestir Y ahora Oseas Anuncia Su boda Imagínense ustedes Me voy a casar Con un empresario Imagínense en la Buda ¿Dónde creen que hicieron El bizcocho de la boda? En la panadería Oseas ¿Eh? ¿Dónde hicieron los Los, los, los Todo en la panadería de Oseas Se casó Oseas con ella Ahora Oseas Empezó a enamorarse Se enamoró Se enamoró Se enamoró Se enamoró Era bella 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 Ella sabía Que lo tenía Enganchado Y entonces vino el primer bebé En el capítulo 1 Dicen que el primer bebé Se llamó Jezarel Después vino el segundo bebé Ya con el primero Ella no se sintió muy cómoda Porque ustedes saben Que las mujeres Cuando se embarazan Empiezan a perder Un poco la forma Ya se le hinchan las piernas Se ponen más gorditas ¿Verdad? Se le hincha la pancita Y entonces ya pierden su figura Esa que tanto he trabajado En el gimnasio Tanto aeróbico Todo eso se pierde Porque hoy la sociedad Te vende la figura También hoy Si tú pudieses hacer el ejercicio Para glorificar el nombre de Dios Y no para verte tan bonito Ya perderías Interés seguramente Por hacer ejercicio A veces las motivaciones Son equivocadas Y entonces ella ve Que va quedando mal No le gustó el primer embarazo Le molesta estar con esa rutina De atender niños Eso no es para ella Eso no es para ella Después viene el segundo bebé La segunda bebé Se llamó Loruama No es para ella Se ve en el espejo Ella dice Oye estoy perdiendo mis oportunidades Y entonces aparece el lechero Aparece el diariero Aparece ¿Quién te aparece por? Y entonces ella empieza a sentir Que ella no ha perdido Su atractivo Porque los sinvergüenzas esos También llegan a la casa Para echar un vistazo Porque una de las avenidas del alma A través de las cuales Satanás puede poseer nuestra mente Es esta Hombres Hombres ¿Se acuerdan ustedes Cuando les cantábamos A nuestros niñitos Chiquititos Que decíamos Cuidadito mis ojitos Lo que ven Cuidadito mis ojitos Lo que ven Pues cántatela Mujeres ¿Se acuerdan cuando le cantaban A sus niños Cuidadito mis oídos Lo que oyen Cuidadito mis oídos Cántensela Porque por acá les entra Que estás mal con tu marido Que estás mal con tu Que está un problema Y entonces ¿Qué busca? En vez de buscar A la esposa del pastor O a una viejecita de la iglesia Que tiene experiencia Que te ayude ¿Qué buscas? Al mejor hermano Y le hablas al mejor hermano Ay hermano Luján Resulta que yo tengo problemas Con mi esposo Y el hermano dice Bueno ¿No quieres que vayamos al parque A conversar un poco? Bueno sí Me encantaría Entonces tú sabes Que el hermano Luján Va a estar ahí Entonces tú vas al espejo Porque ese es el problema De las damas hoy Van al espejo Y empiezan Todo ese asunto Y se ponen Todo ese asunto Basta conversar De tus problemas Con la persona equivocada Y vas Y te sientas Y encima te sientas Y cruzas esas piernas Y el hermano Luján Que es hombre Que no es de palo Que estamos en una sociedad Machacada Golpeada Y lo que menos encontramos Hoy es sanidad Y santidad El hermano Luján Empieza a aflojar 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 Y aflojar Y al hombre Cuando le hablan mucho Te quiere apapachar Y ahí me convierto En mexicano ¿Verdad? No pues ni modo Mi hermana Pero venga para acá Si usted va a llorar Lloren estos hombros Que para eso Uno tiene como quien dice Uno es macho Venga para acá Y entonces el hermano Te abraza Y el machazo Te abraza Y entonces ahora Resulta que estás En los brazos de otro Y el otro Te está haciendo la película Y la otra también Empieza a hacer la película Y al cabo de un tiempo Maldita sea Maldito demonio Diablo puerco Sinvergüenza Destruyes tu hogar Eso es lo que pasa Hoy brother Hoy pasa Lo vivimos todo el tiempo Cuatro, cinco divorcios En la iglesia Whatsapp Ese es el problema Entonces lo que te estoy Queriendo decir con esto Es que Mujeres Si quieren consejo Busque mujeres Y las viejitas Las más adultas Varones No le cuentes tu problema Ay a mi amiga No le cuentes Porque hoy Hoy El sexo Los jóvenes A la universidad Es un deporte Es tu elección Si tú quieres lo haces Si tú no quieres No lo haces No No Jehová de los ejércitos Ha dicho No Pero en este caso Parece que aflojó Parece que aflojó Porque estaban Tan Tan metidos Y entonces La mujer dijo No aguanto más Agarró al lechero Agarró al diariero Y entonces un día dijo No Agarró un papel Y escribió Y dijo Oseas Oseas Gracias por todo Eres un buen hombre Pero realmente Esta no es la vida Que yo quiero Yo quiero volver A mi vida antigua Así que por favor No me busques Cuida a los niños Te los dejo allí Yo creo que tú vas a ser Un buen papá Y una buena mamá Post data Si quieres conseguirte Una santulona Como tú Búscala si quieres A mi No me importa Y donde se fue Se fue brother Se fue Al submundo Se fue Ahora lo podemos Minimizar Podemos minimizarlo No lo podemos minimizar Tienes Tienes que tener Ese valor tan alto Mi hermano Para que no caigas En esa porquería Se fue al submundo Y allí Con gil y mil Y titir y mundo Y se prostituyó Se prostituyó O sea sale De la panadería Llega a casa Él es feliz Con su esposa Con Gerrel Llega a casa Y entonces Gomi Gomi Donde estas amor Ya escucha llanto Los bebés están llorando En el cuarto Gomi Le trajo en su bolsita El mejor pastelito Que a Gomi le gusta Que hacen en la panadería Amor Gomi Donde estas No estas No esta en el laundry No esta en el garage No esta en el patio Atras Gomi Donde estas No esta No esta Y saben lo que pasa Llega a la mesa Para colmo Ya lo colocan así siempre Como para que se vea Para que se vea Ya En el medio de la mesa Donde siempre Ahí Para que se vea Que es esto What No me busques Va al cuarto Los niños Están llorando No nos han cambiado Un olor en el cuarto Comer Y sabes lo que hace La va a buscar ¿Por qué? Porque la ama Porque es su único amor No hay otra Y aunque le puso la posdata Búscate otra Él no quiere otra No quiere otra Comer 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 La busco Un día Dos días Tres días Comer Vuelve Vuelve Amor Amor Por favor Y para colmo Suena una canción De José Luis Perales Comer se fue Tomó sus cosas Y se puso Cortavena ¿verdad? Se fue ¿Crees que volvió? La buscó La buscó La buscó No la encontró La historia dice Que se fue Volvió a sus vales Los lobos Vestidos de oveja El otro día Me dice un día Muchacho Pastor ¿sabe qué? New York Hay jóvenes Que hacen de New York Su punto Full liberation Full liberación New York Abandonan todo Llegas a New York Y es como que te olvidas Que eres de Dios Llegas a Nueva York Ahí Me contaron Hay fines de semana ¿Qué? Comer Y Osea sale y grita Vuelve Vuelve No hay respuesta Pasaron los meses Pasaron los años Nunca dejó ¿Crees que buscó otra? No buscó otra Era su único amor Amor Para Oseas Era su amor final Entiende la palabra Amor final Amor final Yo he decidido Que mi Susi Será mi amor Final Bueno si se muere Ya pues usted sabe ¿No? Pero mientras tanto Mi amor Final ¿Tú crees que volvió? Volvió Oseas haciendo el cuáquer Haciendo la comida Para los niños Ya Gerrera estaba más grande Ya los ruam Estaban más grandes Haciendo la comida Y de repente Tocan la puerta Con urgencia Se saque el delantal Se sopla el sudor Y va Y cuando abre la puerta ¿Quién creen que ve? Comer su amor eterno Comer Comer Volviste Y ella Porque ellas si saben Hacer teatro ¡Ay! Yo sé Eso teatro Yo sé Eso teatro Ay, 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 ay Perdona, 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 perdona Perdona, 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 perdona Todos los perdones Que tú puedes imaginar Porque así son ellas Perdona, perdona Y cuando la va a abrazar Cuando la abraza ¿Sabes lo que siente? La panza Gordita no estaba Comer Perdona Perdona Perdona, Dios Perdona 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 Un hombre Y por un tiempo Y por un tiempo Gomer Feliz Porque tenía Casa, comida Y pan Lo hizo feliz Él llegaba Honey Honey Feliz Venía el diariero Ya no miraba Venía el lechero Ya no miraba Ya no se ponía coqueta Y así estuvo Un año Dos años Tres años ¿Cuánto tiempo Dura la compulsión? Lean lo que dicen Los psicólogos Ojo ¿Cuánto dura La compulsión? Lean la actitud Compulsiva Del sexo Seis meses Puedes parar Los próximos seis Vuelve la compulsión Pastor yo no sé Qué hacer No sé por qué Por qué Es que tengo que Seis meses ¿Sabes Que es lo único Que sana? Lo único Que sana Es entender Cuánto Te ama Y tirarse En sus brazos Derrotado De poner Las armas Del yo Y decirle God Help 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 me No aguantó Volvió con el diario Volvió con el lechero Y otra vez Escribió La última carta Esta se llama La última carta Última carta Ahora con mucho más cuidado Mi querido Oseas No mereces tener Una mujer como yo Esta vez me voy Pero esta vez Me voy Para siempre Me has hecho muy feliz Muy rica Los bizcochitos Muy ricos Los panecitos Muy ricos No me busques No me vas a encontrar Me voy Para siempre O sea Ahora sí Por favor No pases tu vejez Solo Busca otra Te doy permiso Firmado Firmado Gomi Y se fue Dejó a los hijos Y el viejo Seas que ya no era tan joven Salió de la panadería Respiró el aire puro Fue rumbo a su casa Y empezó otra vez Gomi 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 No está No está Y los chicos Y de repente Se abre una puerta Y sale Jezreel Que ya no tiene Ya no es un bebé Ya tiene ocho años Y sale con un papel Llorando Y le dice Pa Y mamá ¿Dónde está mamá? Se fue ¿Qué? Y te dejó esto pa Has visto un niño Has visto lo que duele Cómo rompe el corazón De un niño Y él lee ahora la carta No 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 puede ser No puede ser Y le dice Jezreel Cuida a tus hermanitos Cuida a tus hermanitos Ya vuelvo Y salió como loco ¿Qué va a hacer? Buscarla Oye Tú dirías Oye Qué falta de personalidad Qué falta de carácter Oye hermano A los mexicanos Oye Como Hombre Uno tiene que ser macho Como quien dice Tiene uno que respetarse un poco ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque era un hombre Que amaba a una sola mujer Hombre de un solo amor Y entonces agarra la carta Y ahora empieza a correr Y empieza a buscar Y a gritar Comer Comer Vuelve Vuelve por favor Vuelve Amor Vuelve Un día Dos días Una semana Un mes Un año Dos años Diez años Tú crees ¿Tú crees que O sea se casó? No Era hombre de una sola Mujer Hombre de una sola mujer Tú crees que No se casó Veinte años El joven se hizo viejo ¿Crees que volvió? No Se perdió Se prostituyó Pasó de mano en mano De boca en boca Agil y mil y titir y mundi Ya no sirven No sirven Y ahora Han pasado los años Y la gente le bromea Aquella tarde Con su bastón Salió ahora el viejo Cerró la puerta De la panadería Pasaba la gente Respiró profundo Miró a la izquierda Con esperanza Quizás hoy Será El día en que regrese Quizás hoy podré Su rostro Acariciar Y decirle que le amo Como siempre Que a pesar de todo Sigue siendo Igual Miró La esperanza Miró a la derecha Nadie Y de repente Un muchacho pasó En su bicicleta Don Oseas ¿Ya se va a la casa? Sí muchacho Me voy a dormir temprano Porque mañana Hay que hacer mucho Tú sabes Que en la panadería Hay que madrugar Sí Don Oseas Para el muchacho Con la bicicleta Y le dice Pero Don Oseas Don Oseas Tanto tiempo solo Viste la gente esa Que te quiere hacer Pensar un poco Don Oseas Tanto tiempo solo Y sigue esperando A su comer Así es muchacho Cuando uno ama La Biblia dice El amor nunca deja De ser Ese es el amor Del bueno Pero dice el muchacho Pero Don Oseas ¿Por qué no va a la plaza? ¿Y qué hay en la plaza? En la plaza Hay una subasta Subasta ¿De qué? Están vendiendo esclavos Y hay unas esclavas Muy buenas Sería bueno Que usted tiene tanta plata Se compre uno Por lo menos Para que le acaricien los pies Aunque no sepa hacer Otra cosa Porque ya los viejos Y el Oseo le dice Muchacho loco Muchacho loco Cállate que te voy a dar Un hombre Vaya usted a su subasta Yo que voy a ir a subasta Y va cruzando la calle El viejo con su bastón Va cruzando la calle Y una corazonada le dice Oseas Ve a la subasta Y por si acaso Y la esperanza le dice Ve a la subasta Y si entre las esclavas Está ella Así que el viejo Imagínese Si antes caminaba con dos Ahora con tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno Se apresuró Llegó a la subasta Y ahí estaban Ustedes han visto Lo que es una subasta No Hey Miren esta Esta tiene 53 Todavía va Todavía puede ¿Cuánto dan? Las subastaban desnudas Y las esclavas Las sacerdotisas De clavas Ahora le daban vuelta Y la gente pagaba Pagaba Cien dólares Doscientos por esa Y de cada tanto Traían las viejas Las que están arrugadas Las que son pasitas Las pasas de uva ¿Sabes una cosa? Yo me voy a convertir En una pasada de uva Mi susi se va a convertir En una pasada de uva ¿Sabes qué hice yo Con mi pasada de uva ayer? Antes de venir La abracé Ahí en la Frente al carro Antes de venir Para acá La abracé A mi pasada de uva La besé Como nunca había besado En los labios Le dije Te amo Te amo Su Te amo Te amo Me haces bien Me haces bien Y ella me dijo Lo mío El amor Yo tengo 31 años Casado con esa mujer Yo conozco su respiración Conozco todo La conozco en detalle Desde la punta De los pies Hasta arriba Yo investigué todo La conozco La amo Cada día le digo No hay un día Que no le diga Yo negra Tú me haces bien Tú me llenas de felicidad Tenemos nuestros momentos malos Claro que sí Porque se pone majadera Es Argentina Pero hermano Escucha Yo quiero envejecer Yo miro sus manos A veces le paso cremita En sus manos Le paso cremita En sus manos A mi negra Porque las blancas Se arrugan más rápido Que los negros Que nosotros Ya le paso Toda cremita Que ella quiere Pues se lo compro Porque ella Para que las arrugas Y están todos ahí Dos horas Con su crema Yo no me pongo Ni una Ni una Y estoy con ella Dice negro Pero me estoy arrugando Si es verdad Ya tiene más arrugado aquí Dice mira Cómo me cuelgan Pero mamita Eso es bonito Porque es historia ¿Entiendes? O sea Es historia Le digo yo Y la beso ¿Sabes cómo la beso? La beso la nariz Le beso los ojos Le beso la frente Le beso todo Le digo te amo Te amo Es mía Mi amor final Y el viejo fue Y ahí gritaban Y sacaban Y sacaban Las viejas Y había una Que nadie sacaba Que todos decían Tírenla Oye regálenla Haz un sorteo Por lo menos Para que sirva Para chorizo Fíjense hermano Fíjense hermano Y sabes qué Y él Que la conoció Como yo a mi Susy Él supo que era ella El viejo Entre la multitud Mientras se burlaban Comer Mi comer Es mi comer Quiso decirlo Pero todo el mundo Gritaba por las otras Es mi Mi comer Mi comer Y la traen Oigan La sorteamos O qué Y se levanta La mano De un viejo Con bastón Y todo Y dice Cinco millones De dólares Por ella Así mismo What Así mismo Se quedó en silencio La multitud What Quieren en cámara lenta Se lo digo Escúchame Pueblo ¿Sabes qué Es esa historia? Es Dios Es Jehová El que te ama El amador Es Dios Que está diciendo El que puso En peligro El cielo Por amor a ti Te está comprando Por amor Cinco millones Cuando lo entiendas Cuando lo entiendas Vas a querer honrarlo En santidad En pureza En integridad Cuando lo entiendas Se quedó con la boca abierta Ella Bajó Arrugada Cabada No sirve para nada ¿Qué hizo? Se sacó su capa La cubrió No vieron palabras Solamente un canto de amor El último canto de amor La abrazó Y sabes lo que canta Léelo Está en el capítulo 2 Le canta Te volveré a enamorar Te haré mi esposa Y serás mía Para siempre Para siempre I love you Come Gomi I love you Cuando entiendas El amor Entonces Sabrás El precio Que pagó Para que tú seas Un hijo De Dios A partir de esta noche Seguiremos La línea De llamar Como seas Inviten a sus amigos Vengan Esta noche Alguien va a venir Como Gomer A los pies De Jesús Amén Vamos a ponernos de pie Para ahora Poderoso Dios Gracias te doy Por este maravilloso relato Por esta historia Que tratamos de vivirla hoy Para entender Cuán grande es tu amor Cuán grande eres tu Dios How great Is our God Señor hoy Que tu espíritu Toque cada corazón Y hagas de nosotros Hombres y mujeres Puros Hombres y mujeres Santos Hombres y mujeres De integridad De este amor Hablaremos Estos próximos días Esta tarde Y los próximos días Tal vez alguien Hoy O esta tarde Quiera venir A entregar el corazón No todo está perdido Hay alguien Que puede entregar El corazón todavía Gracias por este tiempo En unidad Por Permitirnos Estar aquí En el nombre de Jesús Amén 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 A